Cada vez son más los artistas que expresan su apoyo a Kate El Castillo por la controversia que se ha generado, no sólo por el video que se publicó de la entrevista con El Chapo, sino además por los supuestos mensajes de texto que ella tuvo con el narcotraficante, donde al parecer concretan encuentros para hablar de diferentes proyectos. Araceli Arámbula, Aileen Mujica y Gloria Trevi enviaron estos mensajes a Kate. Los de la Interpol no son tan malos para los buenos. O sea, a mí ya me buscaron, ya me corretearon, ya los conozco, ya les digo, ¿qué onda? Así todo, o sea, no hay pex, que se relaje así, relax, no te estreses, que se mantenga linda así. Ella, yo sé que ella va a dar la cara, no tiene nada que esconder, no ha hecho nada malo. Todo mi cariño y todo mi apoyo y mi amor para Kate porque la quiero mucho, es una amiga y compañera de trabajo y sólo deseo que esté bien, que todo salga muy bien para ella. Nosotros podemos opinar, todas las celebridades, la gente puede opinar lo que sea, pero la única que tiene la verdad es Kate, como lo dijo el otro día en las redes sociales, ya voy a dar mi opinión y voy a dar mi verdad, ella es la única que sabe esto y creo que es muy válido también si vas a hacer una película, una serie, de una biografía de un personaje y tener conocimiento porque lo único que pide el público es escuchar y ver la verdad. Bueno, queremos aclarar que lo que dijo Gloria Trevi sobre la Interpol es una broma que ella comparte, ya que eso es algo que no, no está pasando con Kate. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.